Hola, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva semana de nuestro curso sobre feminismo. Vamos a escuchar ahora una presentación, una clase en torno a tres conceptos que se relacionan, pero que sin embargo guardan entre sí algunas diferencias de significado que es muy relevante abordar. Para ello vamos a contar con una invitada, con una docente especialista en la materia. Te doy la bienvenida, estimada Constanza, Constanza Valdés. Ella es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Diego Portales, asesora legislativa, asesora y consultora en Derecho Público, Diversidad Sexual y de Género y codirectora de la Comisión Legislativa y de Políticas Públicas de la Asociación de Abogadas Feministas, la Corporación de Abogadas Feministas, corporación que ha sido además muy, muy importante para constituir los contenidos y la curatoría de los contenidos de este curso, cuestión que siempre agradecemos. Y por supuesto, junto con darle la palabra a Constanza, le agradecemos muchísimo su tiempo y su trabajo para compartir su conocimiento con nuestras y nuestros estudiantes. Bienvenida, Constanza, en nombre de la Universidad Abierta de Recoleta. Muchas gracias. Bueno, ya me habían presentado particularmente esta semana, que corresponde a la tercera semana. Lo que vamos a analizar principalmente va a ser en torno a estos tres conceptos que muchas veces están efectivamente interconectados, pero en algunas ocasiones quizá existe cierta desconexión y cierta descomprensión en torno a lo que significa particularmente, particularmente en torno a los últimos dos. Me imagino que ya han comprendido principalmente y también estudiado, por ejemplo, las distintas variantes, por ejemplo, del feminismo. Pero qué significa este concepto que muchas veces lo hemos escuchado, que muchas veces lo analizamos, incluso en nuestro día a día, que tiene que ver con la interseccionalidad. Pero qué significa exactamente, asimismo con el concepto de disidencia, que también muchas veces lo escuchamos como diversidad sexual. Entonces, principalmente esta clase va a ser súper necesaria para ir entendiendo estos tres conceptos particularmente y darle también un contenido no solamente teórico, sino también un componente práctico. Y en ese sentido, por eso, lo que vamos a hablar principalmente tiene que ver con, en primer lugar, qué es la interseccionalidad, cuáles son las raíces históricas del concepto, cuáles son los debates políticos. En ningún caso pretendemos hacer un análisis usativo completamente de todo lo que se ha escrito durante estos 30 a 40 años, pero sí resumir algunas de las posturas principalmente y en base al material obligatorio que también tienen ustedes a su disposición. En torno al segundo tema, que tiene que ver con disidencia y diversidad sexual y de género, hacer esta relación importante entre los conceptos básicos sobre diversidad y disidencia sexual. ¿Cuáles son las diferencias también? ¿Por qué hablamos de diversidad en algunas ocasiones? ¿Por qué hablamos de disidencia también, etcétera? Y darle también alguna vinculación particularmente en torno a la interseccionalidad, porque en ese sentido, en muchas ocasiones hemos visto particularmente vinculaciones desde la diversidad de la disidencia sexual con el feminismo y en otros casos hemos visto también que existe una cierta desconexión en los discursos. ¿Por qué existen estas cosas? Ahí los vamos a ir también analizando. Y por último, como les mencionaba, que es súper importante no solamente entender los conceptos teóricos, sino también conocer una aplicación práctica. En tercer lugar vamos a ver no solamente la importancia, sino también algunos casos, particularmente en nuestro ordenamiento jurídico, principalmente en el contexto en el cual yo me desempeño, para que entendamos cómo la interseccionalidad como concepto también que vamos a ir analizando, no solamente se da a nivel teórico, sino también se da a nivel de nuestra regulación legal y la importancia que tiene incorporar este concepto en nuestra regulación normativa. Y en ese sentido vamos a partir con el primer tema que tiene que ver con la interseccionalidad. ¿A quién nos referimos con la interseccionalidad? La verdad es que el concepto, efectivamente, las raíces históricas que hemos visto de este concepto, principalmente las podemos encontrar un poco brevemente en el material que se les entregó, la lectura principalmente en torno a viveros, y de hecho en el texto particularmente, una de las cosas que podemos ver es que el concepto de interseccionalidad, si bien fue acuñado en 1989, tenía raíces históricas muy profundas, que incluso venían desde la Revolución Francesa, particularmente en Francia, en torno, por ejemplo, a las declaraciones que daba Olympia de Goult, particularmente en torno a la discriminación y la violencia que sufían, por ejemplo, las mujeres, que no solamente sufrían discriminación por su género, por su clase, sino también en muchas ocasiones también por el solo hecho de ser esclavas, también, y lo hacía un análisis particularmente en torno a lo que sufrían muchas mujeres en otros lugares, particularmente, lo mismo podemos ver, por ejemplo, en la época de la colonia, particularmente en los discursos sobre las mujeres negras que eran esclavas todavía, y cómo se daba esa doble discusión en torno a la discriminación y la violencia, tanto por clase, por raza, y en torno a su libertad particularmente. Entonces, en ese sentido, la raíz histórica del concepto de la interseccionalidad, no solamente la podemos encontrar en estos discursos, sino también, si nos ahondamos un poco más en las discusiones históricas en torno a la reivindicación y la lucha por los derechos de las mujeres, probablemente lo vamos a encontrar hace muchos siglos atrás también, en mucha literatura particularmente, pero también entender que el concepto mismo que ha acuñado principalmente en torno a los estudios de género y en torno a la temática de los derechos de las mujeres, es un poco más reciente en relación a que también, históricamente, la mayoría de las discusiones teóricas y de literatura en este ámbito, que ha sido por mujeres, ha sido muy recientemente en virtud de también el contexto histórico y político que ha reinado por mucho tiempo, en el cual las mujeres no podían ser públicas, o sea, no podían públicamente escribir sus libros, por ejemplo, o escritos de su autoría, solamente basta con escuchar cuántos libros que hemos conocido desde pequeñas, desde pequeños, etcétera, que fueron escritos por mujeres, de alguna forma se le cambiaba el nombre del autor efectivamente para que pudiera ser publicado en su época. Lo mismo sucedió en cuántos oficios que mujeres efectivamente ocultaban su identidad solamente para poder acceder a tal oficio y a tal trabajo. En ese sentido, por lo mismo, entender que el concepto, cuando nos encontramos, antes que este concepto fue recién acuñado en 1989, la verdad es que podemos pensar de inmediato, pero este concepto yo lo había escuchado desde antes, incluso lo había leído en libros un poco más antiguos, particularmente sobre feminismo, y la verdad es que efectivamente el concepto lo podemos encontrar en su aplicación, en textos antiguos y también particularmente en tono de análisis discursivo, por ejemplo, podríamos pensar lo mismo en los textos de Simone de Beauvoir, pero particularmente como concepto, por primera vez, es en 1989, por una abogada que se llama Kimberly Crenshaw, a propósito de un caso sobre discriminación a mujeres negras, que es lo que ella buscaba particularmente, en su alegato particularmente explicar, básicamente que la discriminación hacia mujeres negras, particularmente en una empresa automovilística que era en ese sentido General Motors, no solamente sufrió un tipo de discriminación a raíz de que eran mujeres, sino también por su, particularmente su raza, o sea, por ser una mujer y al ser una mujer negra, y en ese sentido ella explicó, particularmente en tono de diversas entrevistas y todo, que este concepto no lo empezó a acuñar para establecer y estructurar una teoría general de la opresión o de la dominación de las mujeres, sino más bien para establecer un concepto que pudiera explicar ciertas omisiones jurídicas de desigualdad concretas en ese sentido. O sea, pensemos, por ejemplo, si queremos explicar una situación, por ejemplo, de una, particularmente pensemos en Chile ahora, por ejemplo, la discriminación que sufren, por ejemplo, en este caso, las hortaliceras de Temuco, las mujeres que son hortaliceras de Temuco. Y en ese sentido no bastaría solamente hacer un análisis, si queremos hacer una exposición del caso, un análisis exclusivamente sobre su género, sino también es importante incorporar, por ejemplo, en este ámbito, la etnia y por qué existe una doble discriminación y cuáles son los factores que de alguna manera se van vinculando particularmente para producir ese tipo de discriminación, de exclusión o incluso de violencia en contra de ella en ese sentido. Y por lo mismo, entender desde ya que este concepto, si bien tiene muchos matices particularmente, existen muchas discusiones como vamos a ir viendo al respecto actualmente, es una herramienta principalmente que se ha utilizado y nació con ese fin particularmente, más allá de que en la actualidad podemos escuchar, por ejemplo, y en muchos lados lo vemos, que hay muchas personas que hablan del feminismo interseccional como si fuera un tipo de feminismo. Y la verdad es que la interseccionalidad en ese sentido se utiliza como una herramienta por los distintos tipos de feminismo, particularmente, para analizar las situaciones discursivas y también las situaciones que existen a nivel concreto o particular. Y en ese sentido particularmente, por ejemplo, uno de los feminismos que ha utilizado particularmente esta herramienta ha sido el feminismo negro o Black Feminist, principalmente en torno a lo que hemos conversado de incorporar no solamente la discusión sobre género, sino también incorporar la variable raza en esa situación, particularmente para poder entender cuáles son las situaciones de discriminación que se dan o para también buscar algún tipo de ejemplificación al respecto. Asimismo, también ha sido utilizado particularmente la teoría postmodernista, postestructuralista, particularmente en estos movimientos filosóficos donde lo que se busca principalmente explicar no solamente es un fenómeno en particular, sino también fenómenos en general que son más grandes, más macro y que en muchas ocasiones se ha particularmente, de alguna manera, dejado de lado que hay una incidencia de diversos factores en la producción, por ejemplo, de esos fenómenos relacionados con, no solamente con violencia ni con discriminación, sino también con desigualdad económica, con desigualdad social. En ese sentido, pensémoslo en ese ámbito principalmente, que se utiliza particularmente para mirar más allá de lo que tenemos enfrente y ampliar también, intentar conectar ciertos puntos particularmente en distintas discusiones para lograr una teoría o también llegar a una posible respuesta o enlucurar también incluso una estructura, una estructura de por qué está sucediendo tal cosa en torno a una situación determinada. Entonces, en ese sentido, por lo mismo, han existido bastantes debates políticos al respecto. De hecho, recién en la década de los 2000, particularmente, se comenzó a estructurar mucho más el debate, particularmente en torno a feministas desde el punto de vista de la filosofía también particularmente. Y en ese sentido, por ejemplo, Patricia Collins, en el 2000, planteaba que la interseccionalidad como herramienta particularmente no solamente requiere abordar cuestiones microsociológicas que tienen que ver con la situación individual de una persona, sino también macrosociológicas que tienen que ver con el aparataje más grande de lo que tiene que ver con la sociedad. Y en ese sentido hizo una distinción súper importante que lo que tiene que ver con cómo llamamos a tal, a cómo llamamos los efectos de, por ejemplo, las cuestiones microsociológicas y cómo llamamos a los efectos de las cuestiones microsociológicas. Y en ese sentido, cuando se producen procesos microsociales, en ese sentido, cuando estamos hablando de consecuencias que nos afectan a nivel individual de un efecto en particular, ahí podemos hablar de interseccionalidad. Pero cuando estamos hablando de procesos macrosociológicos que tienen implicancia en los sistemas de poder, que tiene que ver con, por ejemplo, con el tema principalmente a través del patriarcado, y que tenga que ver con la producción, organización y mantenimiento de las igualdades, ahí estamos hablando principalmente de un sistema entrelazado de opresión. ¿Y por qué, por ejemplo, podría ser tan importante esta diferencia? Es que en muchas ocasiones cuando estamos analizando un problema macrosociológico que tiene que ver con la exclusión constante de las mujeres, por ejemplo, en la participación política, en el ejercicio de ciertos derechos, ahí no estamos hablando de un tema particularmente de interseccionalidad que le afecta solamente a una mujer, sino que estamos hablando cómo existe este sistema entrelazado de opresión que efectivamente se establece para limitar el ejercicio de los derechos de las mujeres, por ejemplo, de lo que veníamos diciendo, participación política, por ejemplo, en el ámbito de los derechos sexuales irreductivos, etcétera. Y este discurso, por ejemplo, particularmente de Patricia Collins, nos sirve mucho para entender esta situación y de alguna manera cómo lo vamos enfocando y también para comprender de qué manera se han producido estos fenómenos. Y al identificar esto, también podemos empezar a atacar con ciertas herramientas particularmente y ofrecer soluciones a cómo cambiar particularmente esta situación, porque por un lado, una situación que me produce efectos a nivel individual probablemente va a tener una solución mucho menos compleja que una situación que tiene que ver con un sistema entrelazado de opresión, que básicamente significa casi cambiar el estatus quo y eso requiere incluso en muchas ocasiones un cambio cultural, cambios legales, cambios constitucionales y a ese nivel efectivamente van a requerirse mayores esfuerzos en ese sentido. Y al respecto, por ejemplo, lo que nos planteaba Patricia Collins, Angie María Hancock en 2007 propuso un tema completamente distinto que tiene que ver con cómo crear la interseccionalidad, no solamente como esta herramienta, sino también como un paradigma. Y en ese sentido, ella identificó seis presupuestos básicos, particularmente que se detallan en el texto de Viveros, para analizar situaciones concretas y específicas. Principalmente los presupuestos básicos a los que ella se refería, eran entender las situaciones, identificarlas particularmente y además ver cómo se iban relacionando, particularmente, valga la redundancia también, las relaciones sociales en distintos niveles y de qué manera también esas iban afectando a las mujeres de una manera determinada. Y es por eso que, en este mismo sentido, cuando estamos hablando de la interseccionalidad, lo mismo Viveros nos dice que los análisis interseccionales al respecto, los debates políticos, que por supuesto son mucho más grandes que esto, pero para aspectos también de la presentación no se pueden incluir todos los debates que se han dado durante los últimos 40 años. Viveros nos señala que efectivamente, en primer lugar, la multiplicidad de experiencias vividas por distintas mujeres, ayuda de alguna manera la visibilización en torno a estas situaciones. Entonces, la interseccionalidad, por un lado, nos caería esta visibilidad y también esta nueva realidad que en muchas ocasiones efectivamente se invisibilizan, no solamente por los discursos mismos, sino también incluso por este sistema que estamos pensando, en el cual en muchas ocasiones son los medios de comunicación, por ejemplo, las normas jurídicas o incluso también las normas societarias que pueden no tener ningún valor jurídico, pero de alguna manera producen efectos en la sociedad completa. Y en segundo lugar, también nos da cuenta de que existen posiciones sociales que no pueden, de algún modo, no pueden padecer la marginación y la discriminación porque efectivamente encarnan la norma misma, que es lo que tiene que ver con la heteronormatividad, por ejemplo, la masculinidad, el blanquismo, etcétera. Y en ese sentido, los análisis interseccionales muchas veces nos hacen también poder identificar cuáles situaciones se distinguen también de las experiencias múltiples vividas por mujeres. De por este lado también es particularmente cuando nos encontramos ante la encarnación de la norma misma o de la opresión misma, que de alguna manera también eso nos ayuda a distinguir de qué manera, por ejemplo, particularmente esto, pudiera atacar también y a incidir, por ejemplo, la experiencia en ese sentido de las mujeres. Y como les venía diciendo, al ser un concepto relativamente moderno, existen bastantes discusiones al respecto. De hecho, particularmente una de las críticas que recogí particularmente, que se le hace también al concepto de interseccionalidad, porque efectivamente es un concepto que ha sido muy útil, que lo hemos visto, que probablemente ustedes ya lo han escuchado en muchas ocasiones, incluso sin haber tomado necesariamente ningún curso, sin haber leído ningún texto, probablemente ya lo escucharon de la boca de alguna amiga, alguna compañera, etcétera. Y es porque es un concepto efectivamente que ha sido utilizado principalmente en torno a la discusión y también a las demandas de los movimientos sociales. Pero eso no significa, por ejemplo, que ha estado exento también de discusiones o incluso de personas detractoras o que critiquen de alguna forma cómo ha estructurado la interseccionalidad, a pesar de que no existe efectivamente una única postura respecto a la interseccionalidad, sino más bien una limita, o sea, sino más bien una definición en torno, generalmente consensuada, que tiene que ver con una herramienta que se utiliza para el análisis de ciertas situaciones o incluso de ciertos discursos. Y en ese sentido, una crítica que recogí particularmente, que ha sido desde el feminismo latinoamericano, principalmente por María Lugones, el 2005. O sea, no estamos pensando que fue una crítica que se le hizo en los 90, en los 80, donde el contexto, si bien efectivamente el 2005 había cambiado harto hasta nuestra actualidad 2020, sí podemos estar hablando de que la discusión todavía sigue bastante vigente en este ámbito y principalmente lo que hablaba María Lugones, que considera que es un mecanismo de control y movilización y desconexión. ¿Y por qué decía eso? Particularmente porque entiende, a su juicio, que efectivamente utilizar la herramienta de la interseccionalidad y vincular dos relaciones sociales particularmente, de alguna forma lo que pudiera ser es, ejemplo, colocar en una caja particularmente, por ejemplo, si hablamos de una mujer negra, vamos a colocar en una caja a la mujer, a una mujer negra y nos vamos a separar las dos situaciones que tienen que ver con ser mujer y ser negra y de alguna manera no habría una conexión entre ambas que es súper importante tenerla en cuenta. Por lo mismo se encontraría completamente inmovilizada esta categoría y de alguna forma podrían excluirse otras situaciones que se pudieran dar por particular y que pudieran verse invisibilizadas en torno a esa situación. En el texto particularmente se desarrollaba un poquito más la crítica particularmente, pero lo importante de tener en consideración de este concepto particularmente es que no solamente en el feminismo latinoamericano ha tenido crítica, sino que también en feminismo relacionado con Europa particularmente o incluso en Estados Unidos particularmente, y eso es lo que ejemplifica que es un concepto que ha estado en constante evolución y que también ha sido tomado por distintos feminismos, pero no en todos los tipos de feminismo va a tener la misma aplicación o va a tener el mismo resultado. Vamos a tener una situación completamente distinta, si lo miramos desde una óptica del feminismo liberal, por ejemplo, en el cual se puede prescindir, por ejemplo, del tema de la clase, no lo vamos a ver así, por ejemplo, en el feminismo socialista, donde la clase efectivamente es un concepto que sí o sí tiene que ir incorporado el análisis de los discursos de la situación de dominación y opresión hacia las mujeres. Y así como les venía diciendo, particularmente este concepto lo que hace, esta herramienta principalmente, lo que hace es unir relaciones sociales para ejemplificar un contexto determinado. Y en ese sentido, clásicamente lo que hemos visto en la discusión, particularmente en los primeros textos que se han dado sobre interseccionalidad o incluso en los discursos, o incluso si hacemos el análisis más material, más profundo, que en general lo que se ha analizado en torno a la discriminación y las situaciones de exclusión de las mujeres ha sido en torno a la raza, la clase y el género. Y eso ha sido lo que clásicamente se ha ido viendo, principalmente en torno a lo que venía diciendo, por ejemplo, una mujer negra o una mujer pobre, y de esa manera, por ejemplo, se pueden ir interconectando en la situación de discriminación. Ahora, lo que clásicamente y de cultura popular muchas veces se dice, que no es lo mismo la discriminación que sufre, por ejemplo, una mujer indígena que una mujer blanca heterosexual, la verdad es que eso en ningún caso, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, tomando en consideración lo mismo que dice Viveros en su texto, es que acá no estamos hablando de una lógica aritmética, no estamos hablando de que efectivamente ella, por ejemplo, tiene más ventaja o menos de ventaja, sino lo que estamos haciendo, lo que estamos analizando es que hay ciertas situaciones distintivas de discriminación y de exclusión que sufren, y en ese sentido lo que podemos evidenciar es que hay situaciones completamente distintas donde, si bien podríamos evidenciar algún tipo de ventaja, aritméticamente de alguna forma no existe tanta comparación, a menos que, por ejemplo, lo viéramos de otro tipo de visión, particularmente, que tendría que ver con temas exclusivamente monetarios, por ejemplo, que ahí podría haber un cierto tipo de comparación en relación a la divisa y que son cálculos matemáticos que pudieran ser, de alguna manera, entre comillas, más exactos. Pero eso también es súper importante tener en consideración el análisis que hacemos de las relaciones sociales. Uno de los textos particularmente que se incluía en el material obligatorio que también les insisto a que lo puedan leer y que también pudieran buscar también de manera abierta estos textos que tienen que ver con la autora Ángela Davis, muy famosa en torno al feminismo negro, y donde ella en sus discursos particularmente hace un análisis muy profundo en torno a lo que sufren las mujeres negras, no solamente por su raza, sino que también por su clase. Y ella particularmente hacía un análisis muy interesante en torno a que, si bien estamos analizando en torno a la situación que sufren las mujeres negras, también podemos hacer un análisis, por ejemplo, en torno a lo que sufren, por ejemplo, los hombres negros y también que forman parte del proletariado. Y en ese sentido, ¿por qué es importante hacer eso? Porque generalmente en las mismas discusiones, por ejemplo, cuando hacemos estos análisis interseccionales, siempre se realiza en el ámbito de comparación entre el punto de las mujeres, porque particularmente en torno a este sistema de opresión, los hombres generalmente representan la opresión y la dominación a las mujeres, pero en este ámbito, por ejemplo, donde confluyen distintas aristas de discriminación, si bien efectivamente eso no quita que, por ejemplo, hombres negros que trabajen en el ámbito de, por ejemplo, precarización, etcétera, no significa que vayan a estar exentos de algún tipo de conducta machista, etcétera, sino que, por el contrario, también se puede hacer un análisis respecto a cómo viven efectivamente ese sistema también y de qué manera lo ejercen, porque eso también, de alguna manera, nos hace una diferencia muy sustancial y muy interesante a la hora de que analizamos particularmente los comportamientos entre la dominación o la discriminación que ejerce, por ejemplo, un hombre negro de clase baja que un hombre blanco de clase alta, donde las situaciones de discriminación y de violencia van a ser de manera muy distinta, probablemente en ambos va a existir la violencia sexual, pero solamente en uno va a existir la violencia económica, y en ese sentido también es muy interesante hacer esos análisis, particularmente, en torno a cómo identificamos también las distintas variables que se dan, no solamente de las personas que sufren la discriminación, las mujeres, sino también, particularmente desde la persona que discrimina, de qué manera ejerce también ese sistema de dominación y de esa manera también poder ir, de alguna manera también cambiándolo. Y en ese sentido, para finalizar, para ir finalizando un poquito antes de seguir con el otro tema, importante recalcar que efectivamente es una herramienta, es muy importante recordar esto, que es una herramienta que se utiliza para análisis de ciertas situaciones, desigualdades concretas, omisiones, discursos, probablemente no es una, en ese sentido, bueno, no, probablemente, sino que efectivamente no es una herramienta que vaya a ser exclusivamente utilizada en los movimientos feministas y en la articulación del movimiento feminista, sino que también en distintos movimientos, también en distinta literatura, lo podemos ver incluso a nivel sociológico, también filosófico, a nivel jurídico, y en ese sentido nos muestra que es un concepto bastante útil al momento de que queremos desarrollar un, queremos desarrollar, por ejemplo, una teoría o queremos analizar un discurso o de alguna forma también proponer soluciones en torno a, incluso, si lo aterrizamos un poco más a la práctica diaria, por ejemplo, de las autoridades estatales, de qué manera también se elaboran ciertas políticas públicas o de qué manera también se legisla en cierto ámbito. ¿Y por qué? Porque particularmente hay ciertas personas que van a sufrir distintos tipos de situaciones o de discriminación o de desigualdad económica y social por la confluencia de distintos factores que otras personas y de alguna manera, a pesar de que todas las personas efectivamente somos iguales ante la ley en el ámbito del papel, la solución no puede ser para todas las personas la misma si es que no se consideran esta confluencia de factores que también va a afectar no solamente a la realidad material de estas personas, sino también incluso la manera que van a poder ejercer su derecho o recibir, por ejemplo, esta solución o este beneficio por parte del Estado. Entonces, ya habiendo dicho eso, nos vamos al, particularmente, a la otra, a la otra vereda que tiene que ver con la diversidad y con la disidencia sexual y de género. Yo creo que las personas que están viendo lo han escuchado bastante, particularmente disidencia o incluso diversidad en los medios de comunicación, o sea, ha sido un concepto que se han incluido bastante en nuestro acervo cultural en los últimos diez años, entendiendo que ha sido una sociedad que ha ido cambiando paulatinamente en torno a la tolerancia, la aceptación, eso no quita que haya algún modo de clima violento, lamentablemente, pero son conceptos que quizá han ido de alguna manera calando cada vez más hondo en la sociedad. Y es así que en esta primera diapositiva de estos conceptos, particularmente, a mí me gusta y me es muy útil para explicarle también a la gente de manera gráfica, cuáles son algunos de los conceptos básicos en materia de diversidad y de disidencia sexual. Pero no sin antes contarle un poco por qué se llama diversidad sexual y de género o por qué se habla de disidencia sexual y genérica. Principalmente cuando estamos hablando de diversidad sexual y de género, estamos hablando de todas aquellas orientaciones sexuales e identidad de género que no son la norma, entre comillas, común que tienen que ver con la heterosexualidad, con sexigénero, ya vamos a ir con ese concepto particularmente. En cambio, cuando estamos hablando de disidencias sexuales, estamos hablando de un concepto que tiene que ver con algo más filosófico, que tiene que ver con yo soy disidente en torno a la heteronorma, en torno al binarismo de género, ya vamos a ver esos conceptos particularmente también. Y principalmente se ha levantado desde la academia, particularmente en torno a discusiones de movimiento disidente de la diversidad en la Universidad de Chile, por ejemplo, en sus distintas facultades. Y eso ha sido principalmente en torno a lo que se llama como de alguna forma la resistencia a ese sistema. Entonces, cuando hablamos principalmente de diversidad o disidencia, estamos hablando de alguna manera, si es que no existe algún discurso completamente distinto, básicamente lo mismo. Cuando hablamos de diversidad de alguna forma, se estaría englobando con una totalidad de todas las personas independientemente de la postura que pudieran tener respecto a una situación determinada. En cambio, cuando hablamos de disidencia, existe también un concepto mucho más político asociado. Pero en general, se ocupan ambos conceptos como sinónimos en relación a, por ejemplo, medios de comunicación o incluso también en algunos conversatorios. O sea, si es que no existe esa separación, que recién venía mencionando, lo más probable es que se estén utilizando de manera sinónimo. Y es súper importante entender eso porque hoy en día se ha entendido que básicamente son casi lo mismo o incluso el de disidencia es más correcto, diversidad, pero la verdad es que efectivamente en ese sentido no es una discusión que se encuentra acabada, pero sí es importante tener la separación de ambos conceptos claro. ahora vamos a los conceptos básicos. Particularmente esta imagen es muy útil para entender estos conceptos porque probablemente a lo mejor por primera vez están encontrando estos conceptos y la verdad es que en muchas ocasiones si yo se los dijera, les dijera la definición, empezar a hablar, incluso intentar ejemplificarlo con mis manos, probablemente no lo entenderían igual porque son conceptos que son relacionados con muchos aspectos de la vida de las personas y es por lo mismo que hace muchos años atrás se creó esta galleta de género de hecho se llama Gender Bread Person para ser como ese juego de palabras en inglés y principalmente se ha utilizado para entender los conceptos básicos relacionados con la identidad de género, básicamente quién soy yo, cómo me identifico, la expresión de género, cómo me veo yo, el pelo, las uñas, el labial, etcétera, el sexo biológico que tiene que ver con la reproducción, la genitalidad de las personas y la orientación sexual que tiene que ver, que pasa hasta en el corazón, debería estar en el hipotálamo, pero que tiene que ver principalmente con el hecho de que con las personas que nos sentimos atraídas, etcétera. Y en ese sentido particularmente cuando nos vamos al primer concepto que vemos que es identidad de género, está principalmente asociada al cerebro porque tiene que ver con un tema de no solamente autopercepción, sino cómo yo me veo ante el resto, etcétera. Y en ese sentido ante el binarismo de género históricamente se ha creído que hay básicamente dos, que tiene que ver con mujer, hombre y entre medio, particularmente esta galleta lo incluye que se llama genderqueer. Y cuando hablamos de genderqueer estamos hablando de todas aquellas identidades de género que nos encuentran dentro del binario de género y ahí podemos encontrar con varias identidades de género como por ejemplo en este ámbito las personas no binarias, por ejemplo, las personas agénero, las personas bigénero. Ahora, cuando estamos hablando de identidad de género mujer y hombre también estamos incluyendo en este ámbito a las personas trans, ya sea hombres o mujeres trans. Y a propósito de conversar un poco también del concepto de cisgénero y concepto de trans, cisgénero sería toda aquella persona que se identifica con su sexo, es el aggénero con el que fue asignado al momento de nacimiento. ¿Por qué asignado al momento de nacimiento? Porque cuando una persona nace particularmente lo que hace el doctor, la enfermera o la matrona o el matrón, etcétera, o la doctora, es básicamente ver los genitales y decir es un niño, es una niña. Y eso no solamente significa una constatación de la genitalidad de la persona, lo que significa después la partida del nacimiento, en el registro, etcétera, toda esa cosa legal, pero que también implica un cierto mandato en torno a lo que esa persona o no debería comportarse. Por eso me gusta hablar sobre sexo, género asignado al momento de nacimiento, porque no solamente se le asignó una cierta genitalidad biológica en torno a lo que es clásicamente entendido la ciencia, sino que también un mandato de normas culturales en torno a lo que o cómo debe comportarse esta persona y de esa manera históricamente lo hemos visto incluso en películas, en series particularmente, que tienen que ver con el hecho de que si es un niño le colocan colores azules, si es una niña tiene que tener la pieza rosada, por ejemplo. Y todos esos mandatos culturales particularmente van a influir en la vida de una persona y por eso mismo se dice sexo género asignado al momento de nacimiento. Ahora, ¿qué es una persona trans? Básicamente todo lo opuesto. Aquella persona cuya identidad de género no se identifica con el sexo género al momento de nacimiento, entonces en ese sentido nos encontramos ante dos palabras que una que significa así género, que es como básicamente la norma común no significa que sea la norma general, sino que como lo que ha sucedido más comúnmente y por otro lado las personas trans que en ese sentido se entiende que no es como la regla entre comillas general. Cuando estamos hablando de regla general estamos hablando de algo que se ha dado con mayor estadística básicamente, no significa que vaya a ser lo normal, eso es súper importante en esta parte, no estamos hablando de normalidad, el concepto de normalidad hace muchos años particularmente ha empezado a dejarse de utilizar porque de alguna manera no refleja la situación que existe hoy día en la diversidad de las personas. Ahora, cuando hablamos de expresión de género hablamos básicamente de cómo se ve una persona o cómo busca expresar su género de alguna forma y es por eso que también se habla de una expresión de género femenina que es importante entender particularmente que cuando hablamos de expresión de género no estamos hablando de un concepto ahistórico, estamos pensando de un concepto muy histórico centrado en un momento determinado porque no es lo mismo por ejemplo una expresión de género femenina hoy día 2020 que una expresión de género femenina 1700 por ejemplo y eso es muy importante por ejemplo en torno a lo que ha sucedido históricamente con los pantalones en el ámbito de las mujeres por ejemplo o lo que sucedió en un tiempo con los tacos o incluso con el maquillaje recordemos los reyes franceses los reyes ingleses que tenían bastante maquillaje usaban pelucas hoy en día podríamos pensar que esos pantalones apretados son una expresión de género bastante femenina pero en la antigüedad era una expresión de género bastante masculina para ellos entonces en ese sentido es un concepto bastante histórico que hay que tener en consideración no solamente a un momento sino también en una sociedad determinada no es lo mismo lo que es femenino hoy en día en Chile que lo mismo femenino o femenina por ejemplo en Europa por ejemplo en Europa valga la redundancia entonces en ese sentido importante tener en consideración eso y por ese lado entendemos lo femenino lo masculino y lo que clásicamente se ha dicho como andrógino donde si bien existen distintas también variables en ese ámbito donde se mezclan también las situaciones y es por lo mismo que de alguna forma también hay gente que ha tenido o califica su expresión de género masculino por ejemplo que tiene que ver con transgredir estos límites entre los femeninos lo masculino lo que se entiende y también eso está dentro de este gran paradigma que si bien a pesar de que vemos una línea ahí que está entre dos extremos la verdad es que esos extremos muchas ocasiones van acortándose en muchas variables es un gran arco iris en ese sentido de diversidad al respecto y por último o sea una de las dos cosas para ir viendo los conceptos el sexo biológico primero hembra que tiene que ver con el hecho de haber nacido con una vagina macho con el hecho de haber nacido con un pene e intersexual no es que haya nacido con dos genitales es muy importante tener en consideración el término hermafrodita médicamente en el ámbito de las personas no se utiliza hace muchos años que quedó efectivamente descartado porque no existe el hermafroditismo en la raza humana lo que si se ha dado en ciertas situaciones es que de alguna manera existe cierta indeterminación a nivel de genitales o incluso alguna alguna mezcla pero no hay ninguna persona que haya nacido con una vagina y un pene completamente funcional lo que si puede saber por lo que lo que se dice perdón lo que si puede pasar por ejemplo es que una persona haya nacido con pene no completamente funcional y de alguna manera con un con un protobútero en su interior porque hubo un algún tema genético y hormonal particularmente en esa situación entonces ahí eso para tener en cuenta y claro y por último lo que tiene que ver con la orientación sexual heterosexual que le gustan las personas de su mismo género o sexo bisexual que le gustan ambos géneros sexo y ahí también incorporamos la vida de las personas trans es importante y también de alguna manera desde el punto de vista del movimiento de la bisexual y bisexualidad también se ha levantado eso hace mucho tiempo que la bisexualidad también incluye otras identidades de género que pudieran no ser la hombre o mujer y también incluir por ejemplo todas estas personas que estamos hablando al inicio que se van fuera de este binario de género y homosexual o lesbiana básicamente que le gustan las mismas personas de su mismo sexo género y aquí pensando homosexual en el ámbito de hombres lesbianas mujeres porque me gusta hacer la diferencia entre homosexual y lesbiana porque es un concepto muy importante a visibilizar porque homosexual si bien hace relación a que le gusta a las personas de su mismo sexo y género el lesbianismo es el concepto que se ha utilizado y difundido históricamente por la orientación sexual de las mujeres que gustan de las mujeres ahora como les venía diciendo acá hay un tema particularmente y estos conceptos los podemos también asociar a lo que estamos hablando anteriormente que tiene que ver con la interseccionalidad y acá hay ya se lo había adelantado al principio particularmente pero estos conceptos son muy relevantes para entenderlo en este como este sistema entrelazado de opresión que estábamos hablando según Patricia Collins y particularmente esto se relaciona en torno a la diversidad sexual y de género por lo mismo por ejemplo partamos por la heteronormatividad tiene que ver y esto es un concepto que utiliza la Comisión Entreamericana de Derechos Humanos que tiene que ver con que la heteronormatividad es un sexo cultural a favor de las relaciones sexuales que son consideradas normales naturales ideales y son preferidas por sobrerelaciones del mismo sexo o del mismo género y en ese sentido cuando estamos hablando de esto estamos hablando de un sistema que se compone de reglas jurídicas sociales y culturales que obligan a las personas a actuar conforme a patrones heterosexuales dominantes e imperantes en ese sentido lo que estamos hablando de un sistema donde se considera que la heterosexualidad es la norma general lo que debe preferirse idealmente no puede existir la homosexualidad ni el lesbianismo y eso no solamente se traduce en un discurso por ejemplo que dicen las personas incluso que predica un pastor en la calle etcétera sino también lo que implica que hay ciertas normas jurídicas por ejemplo sociales que reproducen este sistema en particular pensemos por ejemplo en el momento de la heteronormatividad actual el hecho que no exista por ejemplo la regulación de dos padres o de dos madres que no exista el matrimonio entre dos personas del mismo sexo género y tantas otras situaciones como por ejemplo que no pudiera hacer carga en el ámbito de salud o sea son muchas de las situaciones que podemos ir pensando o misiones que efectivamente como que pensamos como ah esto está reproduciendo este modelo heteronormativo social ahora en torno al segundo concepto particularmente que tiene que ver con la cisnormatividad este concepto al igual cuando estamos hablando de hetero tiene que ver particularmente con la identidad de género se acuerdan cuando hablamos de cisgénero y transgénero en ese sentido la cisnormatividad es aquella expectativa que se tiene que todas las personas son cisgénero y que aquellas personas que se le asignó al masculino al nacer crecen para ser hombres aquellas que se le asignó al femenino al nacer crecen para ser mujeres y no hay ninguna distinción ahí en ese ámbito particularmente esto también es algo que sigue vigentemente donde se cree que el hecho de que haya nacido una persona con vagina o una persona con pene efectivamente eso va a determinar de por vida su sexo y género y de ninguna manera pueden existir desvariaciones en ese sentido y por último el binarismo de género que se refiere a este mismo sistema también que se compone por normas jurídicas y sociales que clasifica los géneros en dos básicamente el masculino y en el femenino y con la debida correspondencia genital y corporal que existe en ese sentido se asocia mucho al concepto anterior que tiene que ver con la cisnormatividad y asimismo incorpora otras variables que básicamente tienen que ver con el hecho de que no pueden existir otras identidades de género fuera de este binario estos conceptos como lo había dicho son muy importantes en la discusión sobre los derechos de las personas LGTBI o de la diversidad sexual porque en estos conceptos podemos ver cómo se incorpora esta herramienta que estamos hablando que principalmente se ha utilizado por el ámbito del feminismo que tiene que ver con la interseccionalidad en torno en torno a cómo los cómo los vamos incorporando particularmente en torno a estos discursos y como por ejemplo en torno a la heteronormatividad no solamente se dan ciertas situaciones que tienen que ver con la orientación sexual de una persona sino también en muchas ocasiones por ejemplo en materia de género con la situación de por qué hoy en día por ejemplo la homosexualidad masculina es mucho más validada que el lesbianismo en el ámbito de las mujeres y ahí vemos cómo una situación de discriminación se produce en el ámbito de las mujeres particularmente por su identidad de género por ser mujeres por su género también podemos ver un tema de clase ahí y además por su orientación sexual que no es lo mismo que lo vamos a ver en una situación de por ejemplo hombres homosexuales de clase más acomodada y no es que acá estamos hablando de lo mismo que habíamos dicho anteriormente con esta lógica aritmética sino más bien de cómo hay ciertas situaciones donde viven distintos tipos de discriminación y enfrentan menos barreras por ejemplo para ejercer sus derechos y en ese sentido desde la diversidad sexual particularmente se ha levantado esta discusión particularmente disidencia sexual se ha vinculado mucho con el feminismo en torno a la en torno particularmente a la a la disidencia y en torno a este concepto de interseccionalidad y se ha utilizado principalmente en torno como analizar es que la situación actualmente en torno al paradigma este heterosexual y binarista de género ha prohibido incorporar a otras personas a este a este gran entramado de sociedad principalmente en torno a esta situación entonces ahí particularmente es una discusión bastante interesante que se da así mismo como pasaba con el movimiento interseccional perdón con la interseccional y los debates políticos que se han dado al respecto no es una situación que efectivamente tenga una sola opinión o que se haya zanjado completamente de hecho desde el punto de vista de la disidencia sexual solamente se ha visibilizado particularmente dentro de la academia y no es un discurso que se haya promovido tanto a nivel de sociedad particularmente y eso también tiene que ver mucho con la educación así mismo como el tema de lo que vimos anteriormente de los conceptos de interseccionalidad y todo lo de la academia por eso mismo aprovechando que estamos justo en este mismo curso es súper importante que la educación pueda llegar a todas las personas y si quisieran accederla también en torno a muchas barreras que existen particularmente en torno a los sistemas educativos no solamente en torno al ingreso económico sino también en torno a las barreras que existen en los mismos procesos de postulación o el proceso de selección de beca etc. pero eso es otra temática que analizaremos en otra situación y acá particularmente algo que ya les había adelantado anteriormente tiene que ver con cómo hacemos esta interseccionalidad en torno a la disidencia por un lado cuando estamos hablando de esta heterosexualidad obligatoria y esta heteronormatividad particularmente Monique Wittig que no está en el texto obligatorio pero sí Adrienne Rich particularmente que tiene que ver con el hecho de ver que la heterosexualidad no solamente es la norma general sino que también por ejemplo Monique Wittig nos plantea que las lesbianas no son mujeres y uno que están preguntándose pero cómo si son mujeres si son mujeres y es que particularmente el discurso que realiza Monique Wittig es que el concepto que se tenía de ser mujer particularmente si no me equivoco en la década de los 80 que cuando ella escribió este libro que se llama lesbiana lesbiana parece no recuerdo bien el nombre del título en este momento pero ella lo que desarrollaba en su tesis particularmente es que el concepto que se tenía de ser mujer no era de una mujer heterosexual entonces una mujer lesbiana no era una mujer en términos conceptuales hablando en ese ámbito entonces por lo mismo también había una subversión en torno a cómo se entiende efectivamente eso yo creo que de alguna manera lo podemos ver también en en Angela Davis particularmente en torno a cómo el concepto de ser mujer también dejaba un poco de lado a la mujer negra mujer afroamericana porque no cumplía todos los estándares que en su momento particularmente en Estados Unidos se le asignaba a una mujer que era dueña de casa blanca muy femenina etcétera y ahí es donde vemos esta interseccionalidad en torno a por ejemplo a que la heterosexualidad obligatoria también invisibiliza otras orientaciones sexuales y cómo no solamente se confluye este ámbito de la orientación sexual sino también el tema del género particularmente lo que hemos mencionado sobre la homosexualidad masculina y el lesbianismo femenino ahí hay una situación muy importante que se puede ir analizando y es por lo mismo que desde ese punto de vista ha sido muy interesante lo que ha analizado lo que ha analizado estas dos autoras particularmente les invito a que pudieran buscar también en el texto de Monique Whitty está de manera abierta y leer el material obligatorio de Adrian Reitz y en torno al binarismo de género acá nos encontramos con lo que habíamos mencionado como este sistema de normas jurídicas y sociales de alguna manera también ha clasificado a estos dos géneros pero esto no solamente significa como entender ya hay hombre y una mujer estos colores etcétera sino también como el mismo entrelazado los dispositivos de poder y esto lo podemos ver particularmente en el texto de Pujal y Amigot y con una lógica muy Foucaultiana como estos dispositivos de poder como todo se ha organizado efectivamente para establecer estas grandes diferencias entre el binarismo de género y de qué manera se excluimos también por ejemplo a personas que se salen de esto y también como existen castigos no solamente sociales sino también castigos jurídicos hay muchos países donde penalizan efectivamente por ejemplo vestirse con ropas de otro género etcétera y eso también implica de alguna manera que este sistema no solamente tiene que ver a un nivel social donde si voy a la calle me van a mirar o me van a gritar sino como voy a la calle también un policía se me puede acercar me puede realizar un control preventivo me puede ir a la cárcel etcétera y eso también es súper interesante verlo de esa manera porque podemos entender como muchas de las situaciones que podemos creer que son bastante común y corriente en la vida son parte de este sistema binario de género que no solamente nos impone de qué manera nos tenemos que comportar sino también de qué manera nos impone la manera que tenemos que vivir nuestra identidad de género y por último una de las o sea una de las principales los principales ámbitos donde se da la situación de discriminación o sea de interseccionalidad son básicamente los análisis de la situación de discriminación y violencia por orientación sexual identidad de género expresión de género y en ese sentido podemos ir viendo de hecho lo vamos a ver los ejemplos prácticos después como en la discursividad y en las situaciones o incluso el análisis de casos jurídicos concretos por ejemplo de asesinato de intentos de asesinato también o de asesinato a lesbordio o femicidio etcétera estas situaciones van confluyéndose en torno particularmente no solo a que la víctima era una mujer sino también que era una mujer con orientación sexual lesbiana por ejemplo o era una mujer trans o incluso pensando por ejemplo que era un hombre una identidad de género masculina pero tenía una expresión de género muy femenina o de alguna manera se le asoció a eso y eso lo hemos visto particularmente en muchos crímenes que han existido en Chile y donde con la herramienta por ejemplo si lo analizamos de un punto de vista interseccional son muchos los factores que confluyen y podemos ir entendiendo cómo pasó por qué pasó más allá del acto mismo que tiene que ver con asesinar o pegar a una persona y ahora vamos a la última parte particularmente que tiene que ver con la aplicación de ambos conceptos en ese sentido como yo me desempeño particularmente en el ámbito del derecho quise incorporar algunos ejemplos que tienen que ver con normas jurídicas ya sea en este caso un tratado internacional que lamentablemente no está ratificado por Chile y no es ley pero en el otro caso si voy a mencionar un ejemplo de nuestro código penal porque los discursos y la interseccionalidad para el análisis de ciertas situaciones no solamente tiene que ver con un papelito con un texto en el cual leemos entendemos discutimos nos parece bien nos parece mal etcétera sino también cómo esta herramienta la utilizamos también para sancionar o prevenir situaciones de discriminación o de violencia y en este sentido en el artículo 1 de la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia este artículo particularmente define los tipos de discriminación que se tienen que entender en este tratado internacional y a mí me gustó extractar me toquise extractar particularmente el artículo 1 número 3 que tiene que ver con la discriminación múltiple y por qué el concepto de discriminación múltiple es importante porque una discriminación múltiple se produce cuando no solamente existe un motivo por ejemplo pensemos en el género de una persona sino que existen más dos o más la raza la orientación sexual la identidad de género la discapacidad o sea cuando estamos hablando de esta triada esa triada se utilizó particularmente para analizar la situación de la mujer en un momento determinado pero al día de hoy podemos tener un número de categorías efectivamente de hecho en el ámbito del derecho internacional son categorías abiertas al día a día porque lo hemos visto ahora por ejemplo a propósito de la pandemia como mujeres con discapacidad sufren distinto tipo de discriminación que mujeres que están por ejemplo teletrabajando en la casa y tienen que por ejemplo estar a cargo de los hijos o de las hijas porque no existe la corresponsabilidad parental va a haber un cierto tipo de discriminación que le va a afectar de manera bastante distinta en ese sentido particularmente por eso este concepto me gustó incorporarlo para que se entendiera que bueno lamentablemente este concepto no está incorporado a nuestra legislación antidiscriminación y como nuestra trata internacional ratificada por Chile no es ley pero sí sirve de ejemplificación para ver cómo en otros países particularmente por ejemplo se incluye este tipo de discriminación donde podemos estar hablando de que confluyen distintos factores en una situación y hasta el día de hoy lamentablemente nuestro país no se ha dado a nivel legal mucho esta situación en materia de discriminación porque no ha podido ser regulada pero cuando vemos por ejemplo en el párrafo de más abajo las categorías que no son a propósito son parte del artículo 1 no del número 3 pero lo quise colocar abajo para ejemplificar que son bastantes los motivos que se incluyen y en ese sentido cuando estamos hablando de la interseccionalidad no estamos hablando solamente de lo que le había dicho ya reiteradamente sobre la raza el género ni la clase sino que también son muchas las situaciones que se van que van confluyendo y que de alguna manera pueden producir una situación de discriminación y de exclusión ahora nos vamos a algo más particularmente Chile esto es reciente ¿por qué reciente? porque bueno el femicidio hace mucho tiempo atrás se elegió que básicamente era el delito de matar a una mujer por parte de su cónyuge o ex cónyuge o conviviente o ex conviviente pero el año pasado particularmente se elegiló a un proyecto de la ex llamada Ley Gabriela donde se incorporaba el delito de femicidio fuera de esta esfera tan íntima doméstica por así decirlo que por mucho tiempo se criticó bastante y que el delito de femicidio básicamente era como se dice en literatura comparada matar a una mujer solamente por el hecho de celo o el feminicidio se incorporó este artículo nuevo 390 ter en el cual no solamente se comprende la situación de que haya sido en esta esfera íntima quien mató a una mujer sino también en otras situaciones particulares y una de las cosas por ejemplo que acá quise mencionar por eso lo incorporé por ejemplo en la circunstancia número 2 y la circunstancia número 4 y en la segunda por ejemplo ser consecuencia que la víctima ejerza o haya ejercido la prostitución u otra ocupación u oficio de carácter sexual en ese sentido no solamente por el hecho de haber sido una mujer sino también por haber sido por ejemplo una mujer de clase baja quizá y también haber ejercido el trabajo sexual y por otro lado en el número 4 por ejemplo que lo aprobó cierto que estamos hablando de disidencia haberlo realizado o sea haber matado a una mujer con motivos orientación sexual su identidad de género o su expresión de género en ese sentido estamos pensando en una mujer que mataron por haber sido una mujer trans por haber sido una mujer lesbiana una mujer bisexual o incluso si fue un femicidio con violación por ejemplo que es lo que sucedió hace años atrás en Quillota a propósito del caso de Nicol Saavedra por ejemplo y en ese sentido estas situaciones que se van intersectando o sea esta interseccionalidad que existe en análisis de este delito también es importante para visibilizar e incluir ciertas situaciones que anteriormente estaban completamente fuera de este tipo penal entonces más allá de que efectivamente este concepto de alguna manera se quede muchas veces lo teórico podemos tener una aplicación bastante práctica muchas situaciones incluso las que nos desempeñamos o trabajamos en el ámbito de lo jurídico en el ámbito de las políticas públicas en el ámbito dar esta aplicación práctica a estos conceptos y es por eso que yendo ya a la última parte ¿por qué es tan importante la interseccionalidad? porque es una herramienta para analizar situaciones en las cuales existen relaciones de dominación y de dominación de poder en contra de algunas personas y a través de esta vamos a poder analizar los distintos tipos de relaciones sociales que van confluyendo y las circunstancias también que influyen en esta particularmente en la actualidad se dan distintas formas de discriminación y de violencia por múltiplos factores no solamente asociados al género a las clases como habíamos mencionado sino que también en la raza la interseccionalidad identidad exclusiva de género discapacidad filiación situación socioeconómica etc y en los principales ámbitos como ya lo mencioné una y otra vez donde se utiliza la interseccionalidad es en los análisis sobre la discriminación la violencia y así mismo como también en las problemáticas sobre el acceso a la justicia sobre el acceso al trabajo o sea son muchas otras las situaciones donde se da esta discusión particularmente y es súper importante tenerlo también en consideración y al finalizar ¿de qué hablamos principalmente en este video? para ir resumiendo un poco analizamos un poco de cómo se relaciona particularmente el feminismo con el concepto de la interseccionalidad ¿qué es la interseccionalidad? ¿cuáles son las raíces de la interseccionalidad? ¿cuáles son los debates políticos que existen? ¿cuáles son las relaciones sociales que se han asociado al discurso de la interseccionalidad? por otra parte ¿qué es la diversidad sexual y de género? ¿qué son las disidencias sexuales y genéricas? ¿cuáles son las confluencias que existen con la interseccionalidad? y por último también hemos visto algunos ejemplos prácticos particularmente la legislación y por qué es tan importante la interseccionalidad como herramienta para análisis de discurso de situaciones de omisiones incluso de desigualdades concretas y particularmente ya para ir finalizando esta parte del video tener en consideración que no cuando estamos exponiendo todo esto cuando estamos hablando no existe una única posición al respecto de estas situaciones generalmente lo que se ha utilizado más en las discusiones feministas y también en el ámbito de la disidencia ha sido la interseccionalidad como herramientas para el análisis pero asimismo como se ha utilizado comúnmente también por algunos sectores también tiene detractores particularmente y no fuera del movimiento feminista y eso hace también ejemplo de que son muchas las discusiones que se van dando a conceptos que son relativamente nuevos y que también vamos reflexionando de la manera que los vamos utilizando y en la manera que también nos sirve porque al final esa es la palabra clave que es una herramienta que nos debe servir y en algunas ocasiones si nos queda por ejemplo suficiente nos queda corta vamos a tener que pensar de qué manera mejoramos este análisis discursivo en torno a la interseccionalidad o qué manera lo creamos esta estructura por ejemplo como hacía María Hancock sobre esta estructura del paradigma de la interseccionalidad y si no pensemos en otra situación particularmente pero por el momento las discusiones generalmente de los distintos tipos de feminismo y como lo que hemos visto en el movimiento feminista la interseccionalidad se ha utilizado como herramienta bastante común para el análisis de las situaciones de discriminación de violencia de exclusión de acceso a la justicia a la vivienda etcétera solamente basta para hacer un último ejemplo concreto ver lo que está pasando con la situación de la pandemia del COVID-19 para ver cómo la interseccionalidad también se vincula en ese ámbito particular estimada Constanza muchas gracias por tu presentación me parece que tu resumen al finalizar nos pone en los dos o tres ámbitos centrales de ella que fundamentalmente me parece tiene que ver con la idea de que desde el feminismo y desde también las disidencias y la diversidad sexual eso constituye un corpus teórico un corpus de análisis que está todavía en construcción y por lo tanto todo lo que se pueda aportar en términos del análisis de estos fenómenos que por su parte también son realidades que recién empezamos a vislumbrar como objetos de estudio como tú decías muy bien en varios momentos de la historia solo fueron desechados como cuestiones contra natura y que por lo tanto no merecían ni siquiera el interés científico ni discursivo ni jurídico ni de ningún tipo de manera de manera entonces que estimadas y estimados participantes me parece muy interesante que ustedes puedan revisar con cuidado los conceptos que se han ido que ha ido exponiendo Constanza precisamente para ir armando también un corpus de lenguaje de terminología propia del análisis de estas realidades que abordamos en el curso de feminismo yo solo quería preguntarte o hacerte una consulta como de aplicación global en esto estimada Constanza si bien hemos trabajado y tú has trabajado muy bien el desarrollo de los de los conceptos ¿cómo hacen o cómo hacemos las personas que siguen que están desarrollando este curso para que esto no se transforme solo en una discusión conceptual sino para llevarlo a su vida cotidiana a sus realidades cotidianas a sus a sus formas de vida laboral personal afectivo familiar como padres madres hermanos amigos etcétera de manera de ir borrando culturalmente en un proceso que será claramente muy largo estas expresiones de dominación de violencia estas expresiones que tienen que ver con entender ciertos fenómenos humanos como naturales o normales frente a otros que serían por lo tanto no naturales o anormales ¿no? ¿qué hacemos en nuestra vida a tu juicio y en tu experiencia estimada Constanza incluso en tu experiencia jurídica ¿verdad? y en tu experiencia como asesora legislativa ¿cómo hacemos para que las personas los seres humanos los hombres las mujeres en toda su diversidad y en su vida cotidiana desarrollen comportamientos o tomen conciencia de comportamientos que propendan a ir borrando estos componentes que tanto mal nos han hecho en la historia que hoy analizamos pero que en la historia han significado destrucción y muerte de otros seres humanos? no, no estoy no soy positivo particularmente yo creo que una muy buena pregunta en torno a lo que principalmente estábamos conversando ¿cómo dejar que esto no sea efectivamente alguna discusión conceptual exclusivamente? de hecho particularmente en torno lo que sucede en el día a día yo creo que una herramienta muy útil a propósito de lo que mencionaba justamente Viveros que habla que la intercesionalidad da cuenta de la multiplicidad de experiencias vividas de las mujeres que en ese mismo sentido en muchas ocasiones estos círculos por ejemplo que se han creado en colectivos feministas o incluso en la misma mesa de once o de almuerzo en una familia determinada conversar las distintas situaciones como la han vivido o las cosas que le han pasado de qué manera por ejemplo si es una tía cómo ha sufrido ella un cierto tipo de discriminación o qué ha pasado por ejemplo cuando ha querido buscar trabajo cómo lo ha pasado en su trabajo verso lo que le ha pasado por ejemplo a la hermana a la abuela por ejemplo yo creo que ahí particularmente es súper interesante hacer esta discusión en torno a cómo las experiencias también nos van ayudando a entender que la interseccionalidad como concepto no solamente es algo teórico que nos sirve para analizar y escribir por ejemplo un ensayo una tesis etcétera sino también para comprender lo que ha pasado por ejemplo mi amigo mi amiga qué ha pasado en mi familia y lo mismo incluso bien entender quizás situaciones de acoso o de problemática en el acceso al trabajo también o sea pensemos por ejemplo si una una mujer embarazada fue a solicitar trabajo y fue como ah me discriminaron o se como no me discriminaron exclusivamente porque no fui con ropa adecuada a lo mejor la situación fue que la discriminaron por ser una mujer embarazada también y ahí también es importante como entender estas problemáticas también como vivencias y en ese sentido por eso yo creo que es importante comunicar las cosas conversarlas llevarla al día a día y de esa manera yo creo que y es por lo mismo que al final la experiencia y como que la vida diaria sobrepasa completamente la práctica porque más allá de que todos vamos a escribir en el papel lo que se va dando el día a día efectivamente no alcanza para para completar ríos de de tinta o de tinta digital como sea pero en ese sentido yo creo que es tan importante la socialización de estas situaciones y también asimismo como identificamos situaciones malas que nos han ocurrido porque le ven a otras personas también vamos a poder identificar cosas que hemos hecho cómo nos hemos comportado o incluso cosas malas que hemos pensado a lo mejor por ejemplo pensar de que una mujer criticó a otra porque tenía una espalda muy corta a lo mejor efectivamente ahí hay un socializar eso conversarlo va a entender por qué lo pensó también en torno a cierto mandato cultural que se habla también de la expresión de género y cómo deben comportarse de alguna manera también los hombres y las mujeres y de esa manera yo creo que por lo mismo como que las personas que estén escuchando yo creo que no significa que vayan a tener que colectivo no significa que vayan a tener que militar en alguna organización feminista o en partido político pero sí conversar más con las con sus amigas con sus amigos a lo mejor van a probablemente después de conversar tanto de entender algunas situaciones el amigo que a lo mejor hacía tantos chistes machistas ya no le va a caer tan bien a lo mejor el amigo que andaba con algunas acciones ya lo van a mirar de manera distinta porque ya no es algo que está en ese sentido tan invisibilizado la represión por suerte entonces por lo mismo pasa mucho en ese ámbito donde la propia construcción y también como esa reflexión interna nos hace ver cosas que no habíamos visto antes que tienen que ver con las personas que nos relacionamos donde muchas veces y es por lo mismo que también haciendo un parangón en la situación que ha ido cambiando por ejemplo en cuanto al humor hemos visto que la última por ejemplo en el último festival de mar Ernesto Beloni hizo una 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 rutina donde intentó no hacer alusión ningún chiste machista ningún chiste LGTBI fóbico y como eso también ejemplifica que las cosas han ido cambiando volatilamente y eso es porque también la sociedad entera y particularmente bueno ciertos sectores han ido en este proceso de reflexión y cambio donde en muchas ocasiones y esto es como muy importante recalcar no ha sido porque han agarrado un libro por ejemplo y dijeron ah leí ya entiendo lo que está pasando sino porque han hablado con más personas han entendido la situación han vivido y es por eso que es tan importante también no solamente que leamos que aprendamos que tengamos más cursos etcétera pero sí que tengamos vida que tengamos como se dice clásicamente como muy popularmente que tengamos calle porque si no tenemos calle la verdad es que nos van a servir muchas de las cosas que vamos leyendo que vamos aprendiendo y para aplicar los conceptos eso es lo más importante entonces como recomendación y como para decirle un poco a la gente yo creo que es eso es como vivir conocer las realidades conversar las cosas muchas veces nos cambia la vida eso simplemente porque vamos a entender cómo la otra persona está viviendo cómo nuestra compañera nuestro compañero amigo amiga etcétera está viviendo una situación o lo que ha pasado y vamos a empezar a ver también la vida de manera distinta por eso mismo me gusta decir que la interseccionalidad es un prisma es básicamente un lente por el cual a través vemos ciertas situaciones y que les vamos a dar más cositas cuando vamos no solamente entendiendo sino también viviendo tu gentileza tu trabajo la claridad de tu exposición y desde luego nos vamos a seguir encontrando seguramente en muchas de estas acciones formativas en la universidad abierta o en otras instancias en las que como tú has dicho vamos fundamentalmente a entusiasmar para empezar a mirar la vida de otro modo a las personas de otro modo que no hay un modo natural ni un modo normal de ser como tú señalaste muy bien ya son esa es una noción completamente abandonada hace mucho tiempo cada uno se construye ¿no? como diría Judith Butler cada uno va construyendo su sexualidad su modo de ser o parafraseando a Simón de Beauvoir la mujer no nace se hace ¿no? y de eso se trata ¿no? de estar atentos a cómo nos construimos a cómo se construye nuestro amigo nuestra amiga nuestro conocido y en ese sentido como tú dices muy bien este curso y todos los cursos de la universidad abierta de Recoleta están en esa línea no basta con el saber sino cómo ese saber nos permite transformar para mejorar desde luego nuestra condición de vida social y personal muchas muchas gracias Constanza un abrazo y cuídate mucho muchas gracias muchas gracias bien bastantes tareas las que nos demanda esta semana esta semana de curso fundamentalmente conocer manejar algunos conceptos claro para entender mejor la realidad que estamos analizando pero nunca como decía Constanza quedarnos solo en ello los conceptos son instrumentos herramientas para mejor entender la complejidad de lo real pero desde esa comprensión entonces yo puedo tomar conciencia de cómo estoy comportándome cuáles son mis maneras de actuar en lo real y esos conceptos entonces ojalá me permitan mejorar mi actuación mejorar mi toma de conciencia y optimizar mis relaciones conmigo mismo claro y con los y con las demás un abrazo que estén muy bien muchas gracias gracias